Nosotros tratamos cuando venga el 15, siempre viene el 15 de diciembre de todos los años, tratamos de conmemorar la fecha de fundación de nuestra querida localidad de La Reja. Somos vecinos históricos, acá con Roberto Portales también, que tiene la posibilidad de tener una FM Radio Utopía. Nos mancomunamos siempre trabajando juntos para celebrar y que la gente sienta un cariño especial por su localidad. Ya está perfectamente organizado, creo, dentro de lo posible que hemos podido hacer para festejar con todos los vecinos este aniversario lindo, para darle alegría a que la gente venga, se divierta, y sabes también que todos los años se le otorgan también cinco nominaciones a instituciones intermedias, digamos, de la localidad, en función del trabajo fecundo que han realizado durante el año, en función de los más necesitados, sobre todo a la gente más humilde, que lamentablemente en nuestro país sigue siendo mucha y que nosotros bregamos día a día para tratar de solucionar esa problemática. Se celebra el 15 de diciembre porque fue la primera vez que llegaron los durmientes y andenes para construir la estación ferroviaria de La Reja, motivo por el cual el señor Matías Pastorini, que fue el gran benefactor de nuestra localidad de La Reja, logró convencer a los ingleses, que en ese momento estaban a cargo de los ferrocarriles, de que allí tenía que haber una estación ferroviaria. ¿Por qué? Porque en La Reja había pocos habitantes, entonces para eso tuvo que armar ese día que venían los inspectores, contratar carruajes y armar con los vecinos todo como una escena de que iba pasando gente, de que era un lugar muy concurrido y que necesitaba sí o sí tener una estación ferroviaria. Y a través de esa picardía del señor Matías Pastorini se logró convencer a los ingleses y por lo tanto tenemos la estación ferroviaria ya hace 77 años. Mira, realmente ese tiempo que venimos preparando como todos los años, poniendo lo mejor de cada uno de nosotros, en función de lograr, digamos, esa alquimia política con la gente, no política, perdón, social, con la gente de La Reja, para que sienta cariño por su localidad. ¿Me entendés? Y lo creo que lo hemos logrado porque hemos visitado tanto a las instituciones como vecinos en particular de tantos años, que ya hace más de 50 años que vivo en La Reja, hemos, con Roberto y mi invitado personalmente, van a venir con su familia. Creo que va a ser un éxito total. Acá no se trata ni de política ni de nada, simplemente es reconocer y festejar el aniversario de La Reja. Hay muchas bandas que van a venir, vamos a atorgar, como te dije, premios a distintas instituciones que han bregado durante todo el año por el bienestar de la gente. Simplemente se trata de eso. Y quiere este espectáculo, digamos, este acontecimiento que vamos a hacer, quiere abarcar a todo el mundo, sin ningún tipo de ideas políticas, simplemente que nos sentamos con mucho cariño para La Reja y que tratemos de poner todo lo que de nosotros dependa para tener una reja mejor, que en definitiva se trata de eso. Hemos armado una linda lista, muy nutrida, con muchos artistas locales, de La Reja y de Moreno, que van a estar ese día en el escenario, artistas tropicales de folclore, danzas árabes, y un montón de cosas más que van a estar sumadas al evento. Pero ya te digo, son aproximadamente 10 artistas locales que van a estar subiendo al escenario para brindarnos su arte, su música, y hacernos pasar un lindo momento grato festejando estos 77 años de nuestra localidad de La Reja. Contanos dónde es el lugar y si tiene algún costo la entrada. No, es totalmente sin cargo, gratuito. Esto nace de los mismos vecinos que venimos realizándolo desde hace 7 años y cada vez que llega esta fecha nos ponemos a organizar este evento los 15 de diciembre de cada año. Esto va a ser en la avenida Alfonsina Storni, a metros de la rotonda de la estación de La Reja. Allí vamos a montar el escenario y así se va a hacer el corte de la calle de una mano para que puedan seguir circulando los automóviles sobre la avenida Alfonsina Storni y no se va a cortar la rotonda ni nada. Así que no vamos a interferir en nada, solamente vamos a estar festejando y celebrando otro año más de La Reja.